El dolor le hizo pasar a ver a... ¡Socra, Menchito! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte, fíjate! ¡Está fuerte, Menchito! ¡Échéselo! ¡No, no, no, no! ¡Se le figura en mente a esa mujer traidora! ¿Cómo que no? ¡Yo la quiero! ¡Y a lo último, yo la quiero! ¡Ay! ¡Jajajajaja! Yo sé que a ese hombre, no lo quiere ni ver ahorita, ni a lo quiere ver! ¡Ese es geme un brindicito, Menchito! Por esa vieja, que me lo dejó casi en la calle. Gracias por el invito. ¿Va bueno? ¡Ay, que se vea, Tomisito! ¡Que se vea! ¡Eso está fuerte! ¡Misito! ¡Olvide de esa mujer que le hizo algo! ¿Cómo? Olvida, siento, cólera Siento... olvide no o ayolada no ayolada olvide un hombre solo ven en el camino uuuh uuuuh hasta el fondo que usted invita a mentir Él invitó al amor. ¡Yo! ¡Yo! Y se la está quitando el medicano. No se la está quitando. No se la está quitando. Si Dios no cree, se la quitó. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es que son brinditos, son brinditos, son brinditos. Es que son brinditos, se comen chitos. Para que él empieza a... ¡Brindemos! ¡Saludita, compadre! ¡Bichito! Es que se le olvide esa vieja que tanto daño. No me recuerde ahorita. ¡Jajajaja! Es que se le olvide esa vieja que le hizo tanto daño. Mechito, no te hago como un poquito. Viense con esa está tomando. Pégase otro gritillo de rojo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hola, Mechito! No, Mechito. No la voy a botar. ¡Uy, Uy, Uy, Uy! No me lo desperté. Que el patrón que invitó ya no tiene para nada. Es que, Mechito, ¿Cuál canción quieres que le cantemos? ¿Cuál canción quieres que le cantemos? ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? No te lo tiraré. No te lo tiraré. Y si no se le va a olvidar. ¡Jamal! ¡Ay! ¡Jamal! 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 No, espérame. ¡Ay! Espérame. Hombre, Mechito. ¿Acaso no será la de ojitos verdes la que quieres que le cansemos? Mechito. ¡Levantes! ¡Levantes! ¡No! Mechito, ¿qué no es la de ojitos verdes que quieres que le cansemos? ¡No! Ahorita se la vamos a entonar. ¡Venga, levantes! ¡Ay, boludo! ¡Ay, este, buena mañana! ¡Ya! ¡No! Mechito, por favor. ¡Ay, qué amor! ¡Tú te gustó ya! ¡Ele no está... Mechito! ¡Ay! ¡Páres, Mechito! ¡Te vas a parar! ¡Uy! ¡Uy! Mechito, ¿por qué le está pasando? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahorita le levanto a cantar la del ojitos! ¡Cuidado! ¡Ahorita, Mechito! ¡Pero quiero que pegue un brito! ¡Uy! ¡ może que bella! No ven, ni digan! ¡Uy! ¡Ell exact, pine! ¡Lecen! ¡Lecen! ¡Chicken! Lecen! ¡Docen flor! Maríñito de mi vida, Dios por qué me voy a dejar. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar. Yo no me la puedo mucho. Yo no me la puedo mucho. Eso lo han dejado en la calle. Aunque no han sido fotografiados, nosotros echamos unos pesitos. Mencitos están invitados. Los pesitos fueron a la función de que nosotros las vamos a hacer. Venga, ahora lo vamos a levantar, mencitos. Pare. Mencitos. Ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Mencitos. 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 Tienes que pararte, mencitos. Pega un grito de los meros. No vamos a pelear. Mencitos. Pega un grito. Por ahí está, mencitos. Por ahí está. Usted se levanta y que así en sea. Va pues la otra botella. Tráiganla que yo voy a brindar con el que los está invitando. Regáleme un brinde, mencitos. Por favor, por favor, vengan. Te vamos a brindar por esta vieja. Por esta vieja. Y por ese mexicano que se la vino a quitar en su propia cara, pues. Y ese mexicano ya sí lo va a dejar usted. Ese macrobio. Cero. Si usted quiere, nosotros podemos irle a ese respuesta, mencitos. Si usted quiere, nosotros somos tres contra el mexicano, mencitos. Vamos, los tres, bueno. Somos tres contra una persona, mierda. Esa persona. Aquí vamos a agarrar, mire. Aquí vamos a agarrar, mire. Aquí. Aquí vamos a agarrar. Ella dice que estamos todos, mencitos. Si quiere, vamos a pegarle la merecida aquí. Vamos. La merecida que se merece. Ese es macrobio. Si quiere, vamos, mencitos. Vamos, Juan. Vamos. Vamos. Pase, pues. Pase, quiere. Mencitos. No. Aquí afuera está. Si usted como así no me entiende. Ah. Vengame acá, mireito. Le vamos a ir a pegar con una dejo. Ya. Ya. No. 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 Me voy a llevar un boludo de vuelta. Mechito, saludita. Que no se vaya a aparecer. Suéltemelo, suéltemelo, mechito. Venga. Que no vaya a aparecer ese mio flomo. Que no vaya a aparecer. Vamos a buscarlo, porque que la vengamos, la vengamos. Otro lindisito, otro lindisito. Como que para chica, pularle. ¡Ja, ja! Qué huepullas! Un gran maestro responsable. Un gran maestro sin vergüenza. Borracho. Callejero. Usted no hace nada porque está lo diciendo a Juan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? ¿Y fue yo, maestro responsable? Borracho. Buen mucho. Es un ratito que tiene madre. Me encuentre, amigo. Dejá. 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 No, viejo. Dime. Es brindeo. Miren, miren. No, viejo. Está tratando de desinvergüenza, Carmelo. No se acuerda qué había. Solo una vez. ¿Qué pasó, Juan? Pero mira lo que va a ganar. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo? Soy responsable, amigo. De honor. Soy responsable. Echaste, viejo. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que yo hago. No, pero... Eres borracho. Borracho. Callejero. Sucio. ¿Qué tiene? Sin dinero. Ay, mamá. Este Juancito ya le... Como que le está pegando. Uy, llegar y pararse bien, puede. ¿Puedes decir algo? Puede decir. Hábleme bien, hombre. ¡Bien! 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 ¿Qué ha pasado, Juan? ¡Bien! Aquí y donde sea. ¡Bien! Venga. No habían jugado. Esto era por la noche. El piso. Lord. Márese bien, hombre. No. No, no, más. No, me quiero no perto. Pare bien, jupe. Tenga tanto que pelear quieres, pues. Te digo, usted lo viene, además de tratarlo más bien. Pero bueno. ¿Qué? Ay, no I apresento es la mujer. Tú tienes que pedirle perdón, pa. Oye. Se trata, pues. ¿Ah, Márate? Ni me clotó. Hay que michí yn,as. Acuérdate del rocosco que llevamos a darle la merecida al más pobre. Vamos, pues. Uy, mi chico, va a quebrar el embate. Y si lo llevamos quebrado a la tienda, ya no lo están. Ya que dieron que la tienda me voy porque la bolquita está demasiado. Cuénteme, pues. La bolquita está demasiado. ¿Qué tiene? ¿Para qué le voy a decir a usted? Dígame que yo estoy para ayudar. No. Dígame. Para ayudar borracho. No, viejo. ¡Ay, ay, ay! No, viejo. Dígame. ¡Ay, ju, ju! ¡Uy! ¡Ay! ¿Vale? 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 ¿Vale, hermano? ¿Vale, hermano? ¿Vale, hermano? ¿Vale, hermano? ¿Vale, hermano? ¿Qué tiene? ¿Vale, hermano? ¿Vale? Que a mí me contaron. Ah, eso es verdad. ¿Vale, hermano? Ay, eso es verdad. Ay, esa orgía está enferma. Está enferma mejor yo me voy. A ver si acuerdas para que ella está enferma. Nosotros le dijimos. No quiero platicar conmigo ¿Por qué me agarran las camisas? Están enfermitas Están enfermitas Vamos a ir a verla Vamos a ir a verla Pero vamos a buscar a mi Para cobrarnos la fecha ¿A dónde vamos ya? Yo ya no Yo quiero otra ronda más Invite, mi chico Invite Este va por lo que le han hecho a usted Porque usted es un angelito Y no se merece lo que le hicieron a esa vieja Yo no lo esperaba Me hizo Ha trabajado la vieja, viejo Si no me fallan la cuenta ¿Qué es lo que le hago así? Ah, esto que vengo caminando No he visto nada hoy He calmado ahora No se vale rompar No se vale rompar No se vale rompar ¡Todo hay vengo! No me llame conmigo No se vale rompar Quiero que se me has hecho a qué Quiero se meta con Minchito Se meta con nosotros también Se meten conmigo ¡Sáquenmigo! Chà, no! Y aquí viene Canijo ¡Aquí venim! Aquí vengo, carnales Como están pues, creo que los veo... Como que si los veo yo tradiciados pues, que les pasa, rico? Este me hubiera sido el motivo, pues, algo celebrando... Es que lo que tendría que celebrar... Carmelito... Como que viejota, como que te pasa viejito? No, pues yo sé que yo sé que anda a bolo, yo lo veo bolo, pues... No, 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 no. No, 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 no. Me disto a arreglar cuenta, no. Yo veo que ustedes van a tomar porque yo... Es el parque, no, 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 no. Tranquilo, viejo. Si yo no veo que se había haciendo nada, André. No, no puedo hacer nada porque lo estoy vendiendo. Gárate la vieja. Gárate la vieja. Como así, príncipe, güey. Gárate la vieja. Hola, ¿qué tal es suerte? ¡Tiene el día de la mañana!